¡Hey! ¿Qué pasa claneros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a reaccionar a un vídeo brutal de la WWE de Clash Royale Espero que estéis preparados porque antes de empezar os tengo que comunicar esto Y resulta que este fin de semana vamos a tener un nuevo desafío, ¿vale? Desafío Retro Royale se llama Y fijaros, va a costar 10 gemas entrar, la primera entrada será gratuita y bueno, tiene recompensas por hitos que la verdad es que mola un montón Y la más interesante es que simplemente por llegar a 5 victorias vamos a ganar un cofre mágico de nuestra arena ¡Toma ya! ¡Qué guapo! Supercell ahí a tope con su... con su... sí, celebrando su año, que ya sabéis que Clash Royale tiene un año de vida Y bueno, pues resulta que el señor Clash Universe, que va a tener su canal aquí abajo y en las tarjetitas Me ha dicho que... ¡Oye Aniquilo! El otro día le gustó mucho a tus seguidores el vídeo que lo voy a dejar ahí arriba, ¿vale? Que eran los mejores momentos de Clash Royale, ¿vale? Nos lo pasamos brutal, los momentos más graciosos Glick, troll, madre mía, fue muy muy bueno, lo voy a dejar allí arriba en las tarjetitas y también en la descripción Y bueno, hoy me ha traído la WWE de Clash Royale, así que vamos a verla porque es impresionante Espero que estéis dispuestos a divertiros en el vídeo de hoy porque es que está guapo, guapo Bueno, Clash Universe ya está empezando el vídeo, yo no lo he visto, ¿vale? Simplemente me ha dicho Oye, entra y... y míralo, ¿vale? Míralo porque la verdad es que está muy... muy muy guapo, ¿vale? Y aquí empiezan... aquí... ¡espera, espera, espera! Aquí empiezan las normas, ¿vale? Bueno, van a ser 32 tropas, excluimos hechizo y... y estructura dividido en 16 grupos Eh... gana... vale, gana el que sea el más top, ¿vale? Así que venga, vamos Eh... bueno, dale a like por tu tropa favorita Y empezamos, arqueras contra los esqueletos, ¿vale? La... la armada de esqueletos Lo que viene siendo, eh... los esqueletos, ¿vale? El ejército Bien, vamos a verlo, aquí está, velocidad rápida, podrán con ello ¡Vamos! Ganaron los esqueletos Fabuloso, la verdad es que estaba... estaba ya visto esto Bueno, mini peca contra la mosquetera Madre mía, le ha puesto y todos los sonidos ¡Qué guapo! Muy buena, muy buena, Clash Universe Desde aquí te mando un saludo, amigo Bueno, ahí lo tenemos ¡Nada! El mini peca, cacho de bicho, claneros Cacho de bicho, se lo ha cargado de un... de dos espadazos, ¿vale? Ahora tenemos el Electro Wizard, ya sabéis, el mago eléctrico contra el mago de hielo Yo creo que va a ganar el mago eléctrico, ¿eh? Vamos a verlo Sí, sobradísimo, sobradísimo El ganador, mago de hielo Perdón, mago eléctrico Muy buena, ahí ha puesto el ring y todo ¡Ja! Vale, tenemos a el señor Chispitas contra el Príncipe Oscuro Vale, yo creo que va a ganar el Príncipe Oscuro Aunque Chispitas algunas veces es un poco troll y dispara dos Vale, ahí lo vemos, dispara el escudo ahí a tope ¡Y! ¡Madre mía, Chispitas, se lo ha hecho! Recordad que esto a nivel de torneo, ¿vale? Chispitas a un toque se lo ha hecho Vale, y ahora tenemos el bolero contra el executor que es el verdugo, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, ahí el verdugo a tope Venga, vamos a ver lo que pasa El verdugo, recordad que se mueve con las rocas Pues parece que se lo hace el lanzarrocas, ¿eh? ¡Lanzarrocas! ¡Winner! Vale, vale, esto mola, esto mola, Clarero Ya sabéis, si os gusta, dadle a like Porque vamos a seguir reaccionando a grandes vídeos Vale, ahora tenemos el leñador contra... A ver, no lo he visto bien Vale, la pandilla de duendes ¡Madre mía! Ahí a tope esos duendes Vale, vamos a ver lo que pasa Creo que se lo hace el leñador, ¿eh? Que da solo tres duendes ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ha quedado un duende con lanza vivo! No me lo creía, ¿eh? Yo creía que iba a ganar la legendaria el leñador Vale, ahora tenemos el caballero contra el minero Vamos a ver, ese caballero Todos, todos lo queremos Todos, ahí... Algunas veces marca la diferencia en nuestros mazos, ¿eh? Vale, ahí llega Se van a enfrentar en el río Está igualado Que va, está igualado Hombre, gana el caballero por sobrada Pues se proclama vencedor el caballero Venga, seguimos P.E.K.A. contra los esqueletitos Vale, así que... Vamos a ver lo que es capaz de hacer Contra los esqueletos Creo que estos son los esqueletos de cuatro, efectivamente Bueno, pues cuatro espadazos y yaza, ¿no? Sí, cuatro espadazos El P.E.K.A. es un... ¡Madre mía! Es un toro, un toro Los de España sabrán lo que es un toro aquí Un toro España Bueno, ahí ahora tenemos Príncipe contra Mago El Mago no creo que tenga mucho... Mucho que hacer, ¿eh? La V.W.W.E. Mira, el Príncipe con carga ¡Piu! Hasta luego, Mago De un toque, ¿eh? Ha venido ¡Pla! Ha estado guapo, ha estado guapo Venga, seguimos La Princesa contra los Bárbaros No creo que pueda hacer mucho la Princesa, ¿eh? A ver, le va a quitar mucha vida Porque daño de salpicadura Pero no creo que los mate Ahí lo estamos viendo Efectivamente llega ¡Bum! ¡Hasta luego, Princesa! Venga, seguimos ¡Bárbaros ganadores! Ahora Gigante Esqueleto contra... ¿Espíritu de Hielo? ¿En serio? Me he quedado aquí abierto Pues bueno, está claro que va a ganar el Gigante Esqueleto No creo que el Espíritu de Hielo cuando se inmola Vaya a ganar Y efectivamente ganó el Gigante Esqueleto Bien, todo esto me parece que lo ha... Lo ha hecho... Vale, espera, espera Dark Goblin, ¿vale? Lo que viene siendo el Duende Lanzagardos contra la Bruja Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Que esto se por interesante Lo que estaba diciendo es que esto lo ha hecho según WWE, ¿vale? Le ha hecho una votación Clowniverse Y habéis decidido esto en su canal, ¿vale? Bueno, el trío de mosqueteras contra... No lo he visto Vamos a ver quiénes son Vale, Espíritu de Fuego Uf, esto está interesante, ¿eh? Este, este... No, hombre, si le lanzas así los Espíritus de Fuego ¿Cómo van a ganar el trío de mosqueteras? Bueno Bueno, pues ya estáis que no ha sufrido nada de daño Y ahora, Bomber contra Guardias Pues está, claro Va a ganar Bomber, ¿eh? Yo creo que va a ganar Bomber Déjame aquí abajo Ir escribiendo en el comentario Según lo que creéis que va a ganar Mira, el Bomber es que es de dos bombas Y además que llega a torres Y va a impactar en torres El Bomber con un poquito de vida ya llega a la torres Vale, Valkiria contra los... Los duendes a cuchillo Ah, no, duendes con lanza Vale, pues vamos a ver, los cráneros Que esto es interesante Esto es interesante Uno y dos Ya está Le han quitado un poco menos de la mitad Pero bueno, la Valkiria Ahí ha estado guapo Vale Goblin a cuchillo Goblin a cuchillo Contra bárbaros de élite Madre mía Los van a escribillar Los van a machacar Ahí los tenemos Fun y Fun Hasta luego Y vamos para torres Que tenemos que tumbarlas ¿Sabes? Ja Vale Y aquí, bueno 16 tropas divididas en 8 grupos Eh... Pues bueno Parece que la WWE Seguimos Mini P.E.K.K.A. contra Bomber Ya ha pasado el primero Así que seguimos con la siguiente tanda ¿Vale? Vamos a ver lo que pasa Aquí va a salir la tropa más potente Vale, Bomber contra Mini P.E.K.K.A. Pues está claro que va a ganar el Mini P.E.K.K.A. La verdad es que ha llegado ¡Bum! Espadazo Y listo Vale, seguimos Bomber Ah, no, perdón Bolero contra Electro Wizard El mago eléctrico Vamos a ver que pasa Vamos a ver ese mago eléctrico por ahí Venga, que empieza ya Claro, no, empieza ya el ring Nada Si hubiera sido hace un par de semanas Que con el zap que metía el mago eléctrico No podía ni disparar el lanzarrocas Pero ahora ya no Ahora ya no Bueno, ahora tenemos a Sparky Nuestro amigo Chispita contra el caballero Yo creo que va a ganar el caballero Aguanta un tiro de Chispita Efectivamente Ahí lo vemos Ahí lo vemos ¡Madre mía, Chispita! Se ha cargado ya el caballero El príncipe oscuro Ha venido aquí para ganar Vale, príncipe contra Valkiria Uf Esto va a ser Esto va a estar guapo Esto va a ser entretenido Vamos a verlo Valkiria aguanta Aguanta bastante De hecho también aguanta Un golpe de Chispitas Vale, pues el príncipe Uf ¿Quién creéis que va a ser el ganador? Claneros Va a quedar solo uno al final Vale Ahí lo tenemos Los cuartos del final Vale Se está poniendo interesante Ahora tenemos La bruja contra los bárbaros de élite Uf Se pone Se pone esto difícil, eh Yo creo que va a ganar el príncipe Aunque el príncipe Si se enfrenta con los bárbaros de élite Uf No sé yo, eh Ahí tenemos los bárbaros de élite ¿Quién creéis que va a llegar a la final? Claneros Esto se está poniendo interesante Vale Bandida Bueno Lo que viene siendo La pandilla de donde Es contra el trío de mosqueteras Yo creo que gana el trío de mosqueteras Si son tres mosqueteras Ahí Dando calla Venga, vamos a verlo Efectivamente Si que no ha sufrido Menos Menos de un cuarto de vida Vale Ahí lo tenemos Venga P.E.K.K.A. contra gigante esqueleto Esto se pone Esto se pone chulo, eh Claneros preparados Que se viene Que se viene Yo de hecho es que voy a ampliar hasta mi pantalla Para verlo aquí en 27 pulgadas Venga, a ver Espérate Espérate Que pecho Que pecho tiene ahí El P.E.K.A. aguantado ahí La bomba Pues nada Eliminado el gigante esqueleto Y ahora tenemos La armada de esqueletos Vale Lo que viene siendo el ejército de esqueletos Contra los bárbaros Pues yo creo que ganan los El ejército de esqueletos, eh Pues no Pues no Que van a ganar los bárbaros Que ganan los bárbaros, niños Han ganado los bárbaros Madre mía Eso tampoco hubiera pasado Hace una semana Bueno, hace ya Dos o tres meses Porque antes había muchísimos más Vale Ocho tropas Divididas en cuatro grupos Ganará Vale Las semifinales Ya vienen Ya vienen Antes había 21 21 huesitos 21 esqueletos En ese ejército Ahora la han bajado a 16 Y subieron el nivel Vale Tenemos ahora Minipeca contra los bárbaros de élite ¡Vamos! Ese Minipeca Nada Yo creo que al final Va a llegar príncipe Y Bárbaros de élite ¿Vale? Ahora tenemos El bolero Contra el tiro de mosqueteras Vamos a ver qué pasa Venga Esto se pone interesante El bolero Creo que va a esparcir Las mosqueteras En el primer golpe Y lo van a Lo van a aniquilar Efectivamente Aniquilado Ha faltado muy poco Para ganar el bolero Pero ahí se ha quedado Vale Ya tenemos Una semifinal Está ya Ahí a puntísimo Sparky contra P.E.K.K.A. Puf Van a eliminar a Sparky Yo quería que llegara a la final Sparky Y diera caña Contra esos bárbaros de élite Bueno Está claro que va a ganar Que va a ganar el P.E.K.K.A. Va a llegar Le va a meter dos espadazos Y hasta luego Nada P.E.K.K.A. pasa a la final Se va a enfrentar Contra los bárbaros de élite Y ahora Príncipe contra los bárbaros Ostras Y había dicho yo Que iba a llegar a la final Bárbaros de élite Y príncipe Pues vamos a ver Ese Ese príncipe Contra los bárbaros Creo que ha ganado el príncipe ¿Qué va a ganar el príncipe? ¡Madre mía! Se lo han machiacado Lo han aniquilado Clarero Guapísimo Vale Ahora tenemos Una gran semifinal Tiremos que tener Contra bárbaros Y bárbaros de élite Contra P.E.K.K.A. Venga Empezamos ya La primera semifinal Va a ganar el P.E.K.K.A. Si es que aunque lleguen Los dos bárbaros de élite Que están totocho Y tienen casco El P.E.K.K.A. Está todo cubierto de armadura Y ahí lo tenemos Efectivamente Pues vamos a ver Creo que vamos a ver Entre trío de mosqueteras Y P.E.K.A. La final ¿Vale? Y ahora lo tenemos ya Trío de mosqueteras Contra bárbaros Yo creo que los bárbaros No van a poder hacer nada Contra el trío Vamos a ver si me sorprende Vamos a ver si nos sorprende A todos Ahí lo tenemos Nada Es que ni han matado A una mosquetera Por ahora No ha muerto ninguna mosquetera En todos los enfrentamientos Y la gran final Madre mía P.E.K.K.A. El gran P.E.K.K.A. Contra el trío de mosquetera Aquí ha llegado Mira Que buenos efectos pone Clash Universe Vale El trío de mosqueteras ¿Vale? Yo creo que va a quedar Una mosquetera viva Y al final va a ganar el P.E.K.K.A. Le va a meter ahí Pa, pa, pa ¿Vale? Porque las mosqueteras mueren Con un espadazo del P.E.K.K.A. Si no me acuerdo mal Vamos a verlo Ahí llega ¡Bum! Nada Una menos ¡Bum! ¡Ja! ¡Y! ¡Y! Nada Madre mía El P.E.K.K.A. Y ese pecho Y qué guapo El último efecto El ganador De la WWE De solo Solo y exclusivamente Tropas Hemos descartado Hechizo Y estructura Ha sido El P.E.K.K.A. Madre mía Claneros La verdad es que ha estado Muy muy chulo Esta competición Espero que haya gustado A todos Y ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal De Clash Universe Y yo por ahora Me despido Si queréis que suba más Reaccionando a vídeos extremos Ya sabéis Ponedmelo en los comentarios Ponerme también en los comentarios Quién creéis Que iba a ganar Toda esta competición Vale Y por ahora Yo me despido Nos vemos Y a por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Pro actually Música 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 Gracias por ver el video.